Hola, ¿qué tal? Soy Lori G. Favela, aquí en mi canal de Real Virtual Demand. Bienvenidos y esta es tu primera vez visitándome a mi canal. Este canal lo tengo dedicado a las finanzas y a la familia. Quería hacer este video hoy en día porque sabes que la calidad del video que hice anteriormente no estaba bueno. Tenía mucho viento y a ver cómo sale este video. Bueno, la calidad de la cámara que tengo no es tan buena, digamos. Y aquí estoy en la tumba o el descanso, el resto, del señor Mr. Al Capone. El era, como quien dice, un narco, un líder o crime lord, diose, aquí en la ciudad de Chicago en sus tiempos de, creo que en los 30, 60, más o menos en esos tiempos. Y quería traerte este punto para que tú sepas y entiendas de quién fue esta persona. Esta persona, de todos modos, inició y convenció la corrupción aquí en Chicago, en el pueblito de Cicero. Y espero que no juzgues y espero que tú sepas hacer bien en tu vida, en tus batallas, en tus obstáculos. Y más bien, yo quería comenzar estos dos canales Real Virtual Demand y Let's Get Real para un punto de traerte de lo que yo estoy haciendo a diariamente, aprender y crecer. Porque a mí nadie me vino a dar esa motivación, esos consejos, esos buenos consejos que yo me merezco. Y pues bueno, más bien, yo te traigo un mensaje positivo en este día, en estos tiempos, bueno, muy difíciles. Ahora tenemos el Omnicron variante, variable. Y no es bueno, no es nada bueno. Si a ti te ha afectado el COVID, bueno, más bien, no quiero hablar de temas de tristeza ahorita en estos tiempos. Te deseo feliz Navidad, próspero año nuevo, si eres católico, si tienes ateo. Yo sí, yo me clasifico en una religión, yo soy católica, más o menos. Aquí otra vez, en la tumba de el señor Al Capone, que en paz descanse. ¿Cómo decírselo? Bueno, soy Lottie G, en el lugar de estar. Te traigo mucho amor, cariño, durante estos tiempos de dolor, dificultos, difíciles. Y te mando mucho amor, cariño, desde aquí, de Chicago. Parece que estos son todos sus amigos, amistades, familiares. No sé quién es su esposa, sus hijos. Su tumba está bien grande. Está enorme. Y no sé quién es quién acerca de sus familiares. Serán, este, su hermano. Bueno, no sé. En todo caso, mucho amor, cariño en estos tiempos. Y te veo en mi siguiente video. Bye.